¡Qué lindo! ¡Para donde? ¡Cámonos! ¡Ay, se me baila lindo! ¡Vaí! ¡Abre la cita! ¡Abre la cita! ¿Te acuerdas? ¡Aww! 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 ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Y el otro de las gitanas como era para que se bailaba con un gato! ¿Cómo era que se bailaba? ¿Cómo? En que se enseñó a hacer gritos, ganando. Así. ¿Cómo era? Es que fue de España. ¡Exacto! ¡Wow! ¡Y las manos atrás! ¿Cómo hablas? ¡Las manos atrás no se tiene! ¡Y zapatea bailando! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué representó? ¡Pues el equipo de ayer en España, en España, en España, en España! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Wow! ¡Y a la España, en España! ¡Baila, baila! ¡Esta patea! ¡Patea! ¿Pues cómo hacía? ¡Patea! ¿Pues cómo era que se tiene? ¡Ese te enseñan bien! ¡Ya no me acuerdo! ¿Pues cómo era que se tiene? ¡Sí! ¡Mueve la mano! ¡Mueve! ¡Mueve la mano! ¡Mueve la mano! ¡Mueve la mano! ¡Muy bien!